Sábado por la tarde, tarde lluviosa en la sede de PASCO Nos encontramos disfrutando del partido entre Nancy Luna Quien en estos momentos se encuentra al saque Versus Andrea Martínez, categoría B El torneo Metro Guido Tenis Pro 2 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 Doble falta para Nancy Luna que le permite quebrar el saque Andrea Martínez en estos momentos se encuentra a servicio El torneo Metro Guido Tenis Pro 2 Excelente definición de Andrea Martínez, corto sobre la red que no puede alcanzar Nancy Luna El torneo Metro Guido Tenis Pro 2 Nuevo quiebre en este caso para Nancy Luna Nos despedimos desde la sede de PASCO Informo para Circuito Tenis Renzoenda El torneo Metro Guido Tenis Pro 2 El torneo Cambridge Enisó Elemente Pro 1 El torneo Metro Guido Tenis Pro 8